¡Suscríbete al canal! Y me he tirado de cabeza Bueno, si no hubieras usado la magia Me habrías oído decir Este plato representa tu cabeza Esta cuchara es tu corazón Y los cuchillos están afilados Ten cuidado con los cuchillos Las metáforas tienen más sentido Cuando pones la mesa sin artificios ¿Quieres que vuelva a hacerlo? Quiero asegurarme de que estás lista para esta cena La princesa Celestia vendrá a vernos mañana Para ver cómo van las lecciones de amistad Si solo vamos a ser tú Yo y la princesa Celestia Porque hay cuatro sillas Bueno, se trata de que traigas a un amigo nuevo De ese modo la princesa verá por sí misma Lo mucho que has avanzado Y lo buena maestra que soy No sé elegir, me gustan todas tus amigas Eso es lo mejor de todo Tienes que hacer una nueva amiga ¿Una nueva amiga? ¡Eh! Tengo una idea Podría obligar a toda la población de Ponyville a ser amiga mía por medio de la magia Starlight Es una broma ¡Mejor no es la madre! Es una broma ¡Mejor no es! Marilita el Pony, la magia de la amistad Veamos, hacer nuevos amigos en Ponyville, el lugar más amigable de Equestria, no debería ser muy difícil ¿Necesitas nuevos amigos? Conozco el Pony perfecto para ti Señorita Starlet Climber, ella es la señora Tarta ¿Cómo estás querida? ¿Hace una tarta? ¿Puedo ayudarla? Vaya señora Tarta, mire lo que su nueva amiga ha hecho ¿Una nueva amiga? Me gusta como suena ¡Diablos! Oye pequeña, ¿es que quieres arruinarme con tu sucia super tarta mágica? Perdone Creo que tengo al Pony adecuado para ti, Starlight, te presento a Big Mac Ah, sí La verdad es que no habla mucho ¿No? Ah, es una lástima, a mí me gusta conversar Sí, 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 sí ¡Me has hecho algo! Vaya, ¿qué pasa? Me siento raro, hablo demasiado Y además estoy articulando mis enunciados con una adicción perfecta Ananá amaneció y atropelló una azalea amarilla ¡Aaah! ¡A que pare! No puedo ser amiga de un poni que no habla Y supongo que mi primer instinto no debería ser usar la magia para obligar a los ponis a actuar como yo quiero Está bien, lo pondré como estaba El truco para encontrar a un nuevo amigo es vestir impecablemente La primera impresión cuenta mucho, ¿sabes? Me alegro de no haber hecho caso de la que tuve con vosotras Todo el mundo merece una segunda oportunidad ¡Oh, espera! Se me acaba de ocurrir una gran idea Creo que un toque de seda pastel aquí y aquí una crinolina debajo ¿Crees que esto me ayudará a conocer nuevos ponis? ¡Oh! Con la vestimenta adecuada puedes hacer lo que quieras, cariño ¿Y cuándo estará listo? En tres semanas La cena es mañana Entonces, ¿qué tal un sombrero de... mi cajón desastre? Creo que no Menuda bobada, no harás amigos nuevos por llevar un traje nuevo Para hacer amigos nuevos lo importante es tener una personalidad guay ¿Como tú? Sí, pero a mí ya me conoces, así que... ¡Oh! ¡Speedfire! Perdona, ¿quién es? ¡La poni más Wonderball de todos los Wonderball! Ven, te la presentaré Oye, ¿vienes o qué? Supongo que mi primera pregunta es... ¿Qué es un Wonderball? ¡Nunca has oído hablar de los Wonderball! ¿Pero a qué te has dedicado? A esclavizar el pueblo, supongo ¡Ah, ya! Eres adorable, pero no eres lo que Twilight tiene en mente para mí ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¡Esto es Ponyville! Si ni siquiera puedo hacer un amigo aquí, significa que es culpa mía ¡Oh! Está bien, cálmate Nadie quiere ser amigo de una histérica No seas histérica ¡No seas histérica! ¡No seas histérica! ¡Ah! Esto es justo lo que necesitaba ¡Ah! Y que lo digas ¿Has tenido uno de esos días? Para mí, todos son uno de esos días Voy a empezar a venir aquí cada vez que venga Ponyville Yo también soy forastera He estado intentando hacer amigos, pero no es fácil Nadie lo dice, pero creo que todo el mundo conoce mi pasado La verdad es que puede que haya sido un poquitirritín malísima A mí también me juzgan por mi pasado ¡Vaya! Por fin hay alguien con quien me entiendo La cuchara de sopa, el tenedor, la cuchara de pasta, pincho para fresas Estoy empezando a pensar que después de la amistad, la mayor magia de todas es poner una buena mesa ¡Ah! ¡Twilight! ¿Sabes? He hecho una nueva amiga ¡Es una noticia fantástica! ¡Es genial! ¡Genial! ¡Es poderosa! ¿Poderosa? ¡Es... ¡Hola, princesa! ¡Trixie! ¿Ya os conocíais? Digamos que sí Hemos tenido nuestras diferencias Lo que importa es que Twilight me dio una segunda oportunidad y se lo agradezco muchísimo Bueno, Em, ¿y qué te trae por Ponyville? La gran y poderosa Trixie ha venido a presentar su nuevo y fabulosísimo número de ilusionismo Lo llamo la gira de disculpa por ecuestria de la humilde y penitente Trixie Es un poco largo, ¿no? Es provisional ¡Storlight! Por favor, ven aquí Te dije que hicieras amistad con cualquier Pony, pero con el pasado de Trixie y el tuyo No sé si ella es la mejor elección como primera amiga Pero hiciera lo que hiciera, ya la has perdonado, ¿no? Por supuesto, es que... No era precisamente la más buena Bueno, pues dijiste cualquier Pony Y supongo que confías en mis decisiones Igual que la princesa Celestia Confío en las tuyas Tienes razón Confío en ti Sed puntuales para la cena ¡Gracias, Twilight! No te arrepentirás Espero que no Este espectáculo de magia va a ser lo mejor que haya visto Ponyville en años ¿Has visto? Sí Es Trixie Es Trixie, claro que sé yo No me gusta nada Me gusta nada Ha venido Me da mucho miedo La gente siempre dice que te da una segunda oportunidad Pero en el fondo, nadie olvida nada Eso es lo que me preocupa ¿Qué te pasa? He oído lo que Twilight te ha dicho sobre mí Y tienes razón No fui muy buena Así que entenderé que no quieras ser mi amiga ¿Estás de broma? Eres el primer Pony que conozco que por fin entiende cómo me siento ¿Puedes guardar un pequeño secreto? Claro, ¿para qué están los amigos? Todas las cosas que hice las hice porque tenía celos de Twilight Ella es la mejor en todo y quería ganarla y ser la mejor en algo Tu secreto está salvo conmigo Gracias ¿Me ayudas a descargar mi equipo? Paso mucho tiempo viajando en mi carromato, así que puede que esté un poco desordenado Yo puedo ayudarte, se me da muy bien organizar cosas como escenarios mágicos, lavar el cerebro a multitudes Ahora te alcanzo, se me ha metido algo en el casco Bien, el carromato está ahí detrás Bueno, ¿cómo va todo con tu nueva amiga? Genial, gracias por preguntármelo tan abiertamente Porque, ¿sabes? Si no está yendo bien por alguna razón, te puedo presentar a esta amiga Es un placer No, no, venga, ya puede salir ¿Te gusta la música, no? DJ PON3 sería la amiga perfecta para nuestra importante cena con Celestia esta noche Bueno, si decides cambiar en el último momento O sea, que cuando dijiste en tu castillo, confío en ti, querías decir, no me fío de ti ¿A quién se acuerda de quién dijo que? Yo no soy capaz, desde luego ¿Tú sí? Starlight, solo intento cuidar de ti Te lo agradezco mucho, pero te equivocas con Trixie Es como yo, hemos conectado Eso es precisamente lo que me preocupa ¡Oh! ¡Qué tal ella! Por favor, Twilight, sé que intentas ayudar, pero necesito hacer amigos por mi cuenta si quiero mejorar como Pony ¿Pero de verdad crees que Trixie es la más adecuada para eso? Vaya, Trixie tenía razón No le has dado una segunda oportunidad Eso me hace cuestionarme lo que realmente piensas de mí ¡Oh! ¡Mira, ese sería perfecto! Estaba pensando una cosa Has dicho que Twilight era la mejor en todo Pero eso no es cierto, tú eres mejor en la magia Solo cuando llevo el diabólico amuleto chupa almas Así que creo que eso no cuenta Pero bueno, no hace falta entrar en eso Me refiero al ilusionismo Sí, por supuesto Genial Sí Poderosa, sin duda Pero no soy la mejor Por muy grande y poderosa que sea como ilusionista Hay un truco que nunca he sido capaz de realizar La inmersión del Pony Bala en las fauces de una mantícola Solo un mago ha podido llevarlo a cabo Mi héroe, Casquini Se trata de disparar un cañón contigo dentro Y caer en las hambrientas fauces de una mantícola Y después de que la mantícola se ha masticado y tragado Tú apareces dentro de un cajón negro al otro extremo del escenario Totalmente ileso Absolutamente alucinante Eso parece muy... ¿Peligroso? Iba a decir, impresionante Sabía que me caías bien por alguna razón No sé cómo lo hizo Si yo lo intentara, acabaría de verdad el estómago de la mantícola No sé usar esa auténtica magia Obviamente Gracias por restregármelo No, me refiero a que puedo ayudarte Tú puedes empezar el truco Y antes de que te mastique Yo uso la magia para salvarte y hacerte aparecer en el cajón Supongo que eso funcionaría Pero si cometes cualquier error Estaré acabada En lo referente a magia No cometió errores Tal vez podría ser tu proveedora de magia En el mundo del espectáculo lo llamamos ayudante Pero nadie se había ofrecido ayudarme nunca Bueno, será un honor Puede que con tu ayuda Mi gran y poderoso número de magia sea incluso mejor Lo cual no creía posible Esta noche los vamos a dejar boquiabiertos Oh, no puedo Es que esta noche tengo una cena muy importante con Twilight ¿Puedo desahogarme contigo? ¿Para qué están los amigos? Aunque Twilight dice que se fía de mí Es evidente que no es así en cuanto a mi elección de amigas Tenías razón No hay segundas oportunidades Oh, ojalá pudiera decir que eso me sorprende Bueno, por suerte para la princesa Twilight Esta noche tengo mi función de magia Si tienes que ir a esa cena Lo entiendo perfectamente Solo espero encontrar el modo de sobrevivir a mi fabuloso número de la mantícora Sin mi nueva ayudante Starlight Glimmer está a punto de llegar Llegará en cualquier momento A partir de ahora ¿Seguro? ¿Qué te parece si te presento a sus amigos? Nuestras lecciones de amistad van Viento en popa Ha hecho tres nuevos amigos Tiene buen gusto en lo referente a los amigos No sé de dónde lo habrá aprendido Starlight Glimmer Había entendido que los pelos te daban grima ¿Qué pasa aquí? Tengo hambre Y demasiados pelos en el nariz ¡Crankey Doodle! ¡Qué chistoso eres! Si me disculpas Voy a mirar en la cocina Tal vez se ha perdido entre las... ¡Alcachofas! ¡Starlight! ¿Alguien ha visto a Starlight Glimmer? ¡La estoy buscando! Trixie Así que esta es la gira de disculpas de la humilde y penitente Trixie Es más largo que un día sin avena ¡Es provisional! ¡Esta va a ser la mejor noche de mi vida! Perdona, de nuestras vidas ¡Ay! Me alegro un montón de no haber ido a esa aburrida cena ¿Has decidido pasar de la cena sin ni siquiera decírmelo? Es que no te das cuenta de que la princesa Celestia te está esperando en mi castillo para cenar ¡En una mesa exquisitamente puesta! Sí, pero... Esto es precisamente por lo que no quería que fueras amiga de Trixie ¡Ajá! Sigue sin fiarte de mí Pero ¿sabes qué, princesa? No importa si quieres darme una segunda oportunidad o no Starlight tenía que elegir entre tú y yo Y me ha elegido a mí Tu alumna me ha elegido a mí Así que ¡ah! ¡He ganado! ¿Has ganado? Lo dices como si te hubieras hecho amiga mía solo para fastidiar a Twilight ¡Exacto! Espera, no es verdad Me he dejado llevar por el momento Me caes bien Fastidiar a Twilight ha sido un plus ¡Ah! No tenía que haber dicho eso Debería haberlo sabido La verdad es que nadie en Ponyville quería ser amigo mío ¿Por qué ibas a querer tú? Espera, no es eso Soy amiga tuya ¡Oh, no! Bueno, has ganado Espero que estés contenta Parece que la gran y poderosa Trixie no tendrá más remedio que seguir sola con su número ¿Trixie? Y eso es precisamente lo que quiero A ver si te enteras Gracias, princesa Twilight Por quitarme de encima esa pesada que quería ser mi primera amiga No estoy triste para nada Y además, para que lo sepas Mi corazón no se está rompiendo en mil pedatos Vamos, amigos Pasen y vean la gira de arrepentimiento Llamada esta vez Las Liado Parda, hija De la patética maga y sin amigos Trixie El título es un poco largo ¿Qué título es un poco largo? Sí, es un poco largo ¡Es un título provisional! Ante vosotros, vuestras pesadillas hechas realidad Una mantícola devoradora de ponis Esta noche, la gran y poderosa Trixie Se lanzará a las fauces hambrientas de esta feroz mantícola Bien, bien Reservad vuestro asombro Para cuando desafíe los mortales incisivos de la bestia Y aparezca dentro de esta caja negra Se suponía que hoy contaría con la colaboración de mi gran y poderosa ayudante Que resulta que también era mi gran y poderosa amiga Starlight, cuando vine a Ponyville Celestia me dio libertad para tomar mis propias decisiones Y elegir a mis amigas Tengo que darte la misma libertad No debería haber elegido a tus amigos por ti Igual que yo, tienes que tomar tus propias decisiones Y hacer tus propios amigos Pero, ¿y si Trixie intentaba utilizarme para fastidiarte a ti? Por lo que he visto, ese no es el caso Pero no me toca a mí juzgarla Eso es cosa tuya Starlight, si estás ahí y quieres que sigamos siendo amigas Seamos grandes y poderosas juntas Porfa ¡Ponis contemplada la gran infundida, Trixie! Y ahora, me complace presentaros a mi gran y poderosa ayudante Y a mi mejor amiga Starlight Climber Trixie ¿Qué quieres? Me equivoqué Lo siento Y debo reconocer que jamás podría haber hecho un truco como ese Gracias, princesa ¿Cómo consigues que tu pelo haga eso todo el tiempo? ¡Ponis contemplada la gran infundida, Trixie 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 Trixie